Y así damos comienzo a nuestra primera oración predicando al amigo Santo Pérez por darme la oportunidad y así brindándole a toda la gente de Sagrada de Chaco, de Santiago del Estero, Misiones ¡Vámonos más! ¡Despárrate nuestro mejor de Sagrada! ¡Con amor! Adán Leuterio Montaña, lo queremos recordar con emoción a nombrar a tan gran acoreanita porque no supo encaminar esto que hoy hacemos, con gusto le brindaremos lo que no supo dejar ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más!